Estas son las rápidas de Pichito, podemos ver como Atala Sarmiento sufre por perder su trabajo y las indirectas que Alfredo Adame le echa a sus enemigos, chequenlo. Ay Dios mío, Horacio, esto está llegando a su fin, yo estoy muy nostálgica, me siento muy emocional, tengo el corazón anillo machucado. Ya te vi, ya te vi, ya te vi, fíjate que también estamos nostálgitos porque lo vamos a dejar de ver. Ay, sí, nos vamos a tener que despedir tú y yo, Horacio, ni me digas ya que otra vez voy a empezar a llorar, ay no, ya vamos, vamos, en lo que empieza la final, necesito comerme un fuerte de grado. Vamos a cambiarnos, no puedo, no puedo, no puedo con esta tristeza, ay Dios mío, no puedo más, no puedo más. Nos vamos a la final, nos vamos a la final, nos vamos a la final. Hola Dios, te queremos agradecer por que estamos en la gran final, en la última etapa. Gracias por todas las lecciones aprendidas en esta experiencia, porque pues los momentos malos, el bullying que te hacían, la guerra que me echaban, nos hizo más fuerte. Estoy feliz, estoy orgullosa de ti, yes, eres una guerrera, princesa, lo lograste, princesa, lo hiciste. Gana en silencio y hazle creer al mundo que vas perdiendo. Wow. Esa es una. Y la otra, lo que no te mata, te fortalece. Yo la verdad me siento muy feliz de que sea una mujer la que llegue a la final, yo siempre quise que ganara una mujer y que llegara a la final. Gracias por estas seis semanas, por ser mi primer amigo, porque por ti me dijeron que era una cucu loca.